Siempre estás Junto a mí, cuidando mi lado infantil Entregándome todo ese gran amor Por el cual te quiero dar las gracias, gracias Quisiera dedicarte mis palabras de amor Con una bella melodía Con la cual recordaremos todos aquellos momentos Que nosotros compartimos Para poderte agradecer Es sobre mí y sobre ti Es sobre amor y sobre amar Sobre querer y sobre odiar Lo que te cantaré Oye, siempre te voy a amar Intensamente te quiero amar Tal vez sea torpe pero yo sé Que junto a ti siempre voy a estar Mi canción te dirá Lo que siente mi corazón Y te lo canto para poder Agradecerte por todo tu amor Tu lado infantil Algún día habrá que madurar Pero mientras ese día lejos esté Tú y yo celebraremos juntos Hasta el final Aquellos juramentos Que juntos nos hicimos Y en los cuales nos dijimos Que estaríamos siempre juntos Un algo que no puedo olvidar Y el que te quiero dedicar En esta canción Es sobre ti y sobre mí Es sobre amor y sobre amar Sobre querer y sobre odiar Quejemos esto ya Dime por favor Si has comido bien Si has dormido bien Quiero que me digas Si tú piensas en mí Quiero saber si tú sientes Lo mismo que yo Has dormido bien Tonto Has dormido bien Tonto Quiero que me digas Si también piensas en mí Tonto Por siempre te amaré Es cierto lo que siento por ti Te amo con todo el corazón Y de tu lado jamás Mire, sabes que siempre te amaré Y te lo agradeceré Aunque sonriendo siempre digas No agradeces Y ya no cantes más El amor que yo siento por ti El amor que tú sientes por mí Compartiendo un solo corazón Y un sentimiento también Tú, 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 adita Tuitta Ya ni era yo Que siempre portas En todo El amor Y el amor Y el amor Dijo Siento Me canto Como Palabras de amor